El triunfo de Donald Trump sí es un riesgo para México y debe haber una estrategia de Estado para hacerle frente, aseguraron senadores de la República. Lo importante para México será una redefinición pronta de nuestra política exterior con Estados Unidos y con el resto del mundo. No podemos permitirnos acciones de pánico que nos lleve a la parálisis o al miedo. Tampoco podemos minimizar la situación. Legisladores de oposición acusaron al gobierno de no tener un plan de protección para la economía mexicana, sin olvidar el riesgo que corren los connacionales. Ante la amenaza de deportaciones, de la derogación o renegociación del Tratado de Libre Comercio, ante el muro y otras tantas amenazas que las tenemos cerca, nos topamos con discursos de ánimo y buena vibra, que ponen en evidencia que no hay ningún plan. Tal es la alarma en la Cámara Alta que el perredista Mario Delgado pidió vetar el presupuesto de egresos que aprobó la Cámara de Diputados para hacerle un nuevo planteamiento. Todo el paquete económico está basado en que vamos a tener un crecimiento de 2.5% del PIB. Eso ya no es posible. Los legisladores hicieron un llamado para blindar las remesas e impulsar un plan humanitario para el número de deportados que se avecinan. Con información de Jessica Murillo Barragán, Meganoticias TBC.